Sonido Odyssey, San Luis Potosí, México Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo, tú como actriz Lo máximo fingiste bien Por tanto tiempo yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Una novela tan romántica Y tan cruel Que fue escrita Con mis lágrimas Lo sé Más no me quejo Mi destino Así es Yo como actor El perdedor Fui yo Pues aún te amo Más no me quejo 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 Más no me quejo